Este moderno hotel está situado en el distrito financiero de Ciudad Juárez y ofrece piscina al aire libre, gimnasio y habitaciones amplias con aire acondicionado. También presta servicio gratuito de traslado al consulado de Estados Unidos, solo de ida y bajo petición. Las habitaciones del real in Ciudad Juárez B. Grande A y de Estados Unidos de América Consulate presentan una decoración elegante y tienen suelo de moqueta, televisión vía satélite, escritorio y caja fuerte para ordenador portátil. El restaurante Buffet del hotel, el Azulejos, propone cocina mexicana e internacional y el bar sirve aperitivos y bebidas. El real in Ciudad Juárez B. Grande A y de Estados Unidos de América Consulate está a 10 minutos en coche del aeropuerto Abraham González, a 3 minutos en coche de la plaza Las Misiones y a unos 15 minutos en coche del centro de Juárez y de la frontera con Estados Unidos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.